Bueno, estamos con Francisco Silva, técnico de Racing. Bueno, Francisco, primero, felicitaciones por el ascenso, por todo el trajín de lo que fue el torneo Federal B, en el que has pasado varios momentos con Racing. ¿Cómo terminás cerrando esta etapa del Federal B en Racing? De la mejor manera, por el ascenso. Y creo que los últimos partidos estuvimos muy enfocados a que había que pasar sí o sí. A lo mejor a veces con fútbol, pero mucha personalidad, mucho carácter el equipo. Creo que por fin se logró el objetivo de este cuerpo técnico y de todos los que han pasado, porque todos querían lo mismo. Bueno, tuve la fortuna, la suerte yo, pero los otros técnicos y los cuerpos técnicos que han pasado querían lo mismo. A veces se puede, a veces no se puede. Y encontramos un equipo que era adentro y fuera de la cancha, muy unido, con algunas desavenencias, como es un hogar familiar, pero todos sabían cuál es el objetivo. Y creo que fue una de las razones fundamentales, uno de los primeros virtudes, por así decirlo, del plantel o del equipo en sí, en general, incluidos los chicos que están en nutilería en todos lados. Ahora pasando esa etapa, ese objetivo, ahora en enero tenés Copa Argentina, otro nuevo objetivo por pasar contra Sarmiento de Leones. Sí, seguro. También hay que sacar, yo lo hemos hablado con los jugadores, los tenemos que sacar la euforia del cuerpo, porque ya pasó, no conseguimos nada. O sea, conseguimos el ascenso, pero ya está. Si no, viste, nosotros tenemos que tratar, enfócarlo en estos dos partidos que vienen, que jugamos el 19 allá y el 22 acá, creo, si la memoria no me falla. Bueno, el viernes jugamos, creo, con Junior a las 21 horas, con Público, y el otro martes jugaríamos un amistoso con un agente de Río Tercero, para llegar de lo mejor que se puede, en el buen sentido de la palabra, futbolísticamente, al partido con Leones. Ese es el objetivo próximo. Más que nada, para mí, te soy honesto, no quiere decir que lo logremos. Vamos a hacer todo lo posible para por lo menos conseguir un empate allá, porque fui cuatro veces, tuve tres de Ayota como técnico y una vez un empate. Que jugamos mal y empatamos. Y los partidos que hemos jugado medianamente bien o bien, hemos sido superados. Al final, viste, el fútbol es así. Pero creo que en eso lo hemos enfocado, en el objetivo ese. Y después, si tenemos la fortuna, pasa para jugar con un cuadro que sea de San Juan o Mendoza, porque es el cruce entre ellas. Después de Copa Argentina, se habla de un clásico contra Instituto. ¿Vas a estar al frente ahí del equipo de Racine? Sí, sería un honor estar al frente, seguir estando al frente por ese partido con Instituto. Y bueno, ojalá que se dé, porque está en media cruzada la fecha, viste. Cuando podemos nosotros, no pueden ellos. Y cuando pueden ellos, no podemos nosotros. Pero ojalá se dé, porque sería un clásico de muchos años, con mucho folclore en el fútbol. Y bueno, sería lindo para las dos hinchas. De paso demostrarles que en Córdoba también se puede jugar con las dos hinchas. Ojalá se dé un paso adelante. Después comienza el Federal Lab a mediados de año. ¿Vas a seguir como técnico de Racine o te das un paso al costado del frente del equipo? Doy un paso al costado del frente del equipo. Van a tener el tiempo suficiente para buscar un cuerpo técnico o técnico. No sé si ir a seguir, lo van a dejar. Yo sugiriría que lo dejen al ratón en el plantel este. Y al chelo, bueno, todos los changos. Yo daría un paso al costado y bueno, que elijan ellos. La gente, motivo, laborale, amigo, laborale. Entonces tengo que enfocarme en el trabajo, porque tengo una carrera administrativa. Ya me quedan cinco años para jubilarme y me quiero jubilar de la mejor manera posible. Para el bienestar mío principalmente, de mi señora, de mis hijos y de mis nietos. Pero todo bien, todo bien. Y bueno, los que sí saben que si una sugerencia o me preguntan por algún jugador, le puedo dar. Pero más que eso no. Está todo bien, pero ya para dar un paso al costado y disfrutar de mi gente, mis amigos. Bueno, con la gente de mi edad. Bueno, muchísimas gracias Francisco y felicitaciones por el logro del ascenso. Bueno, muchas gracias y es de todo esto. La verdad que a veces parece una frase hecha, pero es de todo. Yo sé mucha gente que lo ha ayudado a Racing. Se me cruza la memoria. Bueno, Oscar Loza. Que yo agarré, cuando fue uno que no me gusta nombrarlo. Agarré yo con Carlos Moya, no estuve el Oscar Loza y siguió, siguió, siguió. Siempre está ese muchacho. Asistencia perfecta, siempre está. Y después el boxipochetino, el loli, el chapanietto, la chancha mensegue. Bueno, a lo mejor me olvido de alguno y se van a enojar. No, no, no. Pero sí, bachi, bachi. La gente, por un Sancho mejor, que lo que le pedimos dentro de las posibilidades de ellos, arreglaron el vestuario, el túnel. Y gente que siempre está alinchada, como lo dije en la Casa de Gobierno, que varias veces se ha dicho cosas feas, ¿no? De las hinchas de Racing, de todas las hinchas en general, cuando salen. Y bueno, también es lindo nombrarlo cuando se portan bien o correctamente o como debería ser. Porque todos los partidos que habíamos perdido en los últimos play-offs, habíamos perdido de visitantes. Y acá siempre arrancamos perdiendo. Y bueno, tuvimos la suerte que el acompañamiento de ellos, que se hizo nota de toda la gente. Entonces eso también es cuando se dice que entre todos lo ganamos. Es verdad, la gente, más que nada los changos que están al frente, que es Gustavo Rubín, está Maxi Rubín y Juan Carlos Cardo. Son gente muy envidiable en el sentido de como dirigente, porque saben lo que quieren, lo tratan de llevar lo mejor sin endeudar al club. Y eso es muy importante en los tiempos que vivimos. Ojalá que las elecciones sean con el mejor beneplácito para toda la gente de Racing, que vengan a votar. Primero que se hagan más socios, los invito a que se hagan más socios, porque así tenemos voz y voto. Y también le podemos exigir a la gente que si el día de mañana hay elecciones y el que gane, exigirle cómo van las cosas, porque también después, si no, es muy fácil, crítica de afuera. Pero a veces me dijo una vuelta un dirigente a mí que cuando vos ganas las elecciones, te cierran de afuera la puerta y es difícil, se hagan más contra todo. Entonces sería lindo un llamado a la atención para que... No sé, la unidad, no es que no quiera, yo no creo en la unidad. Por un montón, un sinfín de cosas. Pero sí creo que el que gane se podría sumar de la lista, es una idea mía, ¿no? Gente del otro lado para que estemos más juntos todo el Racing, ¿no? Porque se vio que en los últimos momentos de los partidos y después cuando tuvimos la suerte de ascender, se vio mucha gente. Ese viernes acá me enseñó a mi familia y el sábado estuvo lleno. Entonces, si el Racing vamos de menor a mayor, ordenado, diciendo siempre la verdad, creo que la gente se va cerca y, bueno, va a ser lindo para tener los comienzos como era hace 20, 30 años de Racing.